Almudena Cid obligada a decir adiós a su mayor medicina tras su ruptura con Christian Galvez. Después de mudarse definitivamente este fin de semana, Almudena Cid ha tenido que despedirse del que ha sido su salvavidas tras su ruptura con Christian Galvez completamente instalada en su nueva casa tras su sonada ruptura con Christian Galvez. Almudena Cid se ha visto obligada a despedirse del que ha sido su refugio en estos momentos tan delicados y difíciles para ella, el teatro. La ex gimnasta se estrenaba como actriz sobre las tablas con la obra Una historia de amor, y después de varios meses en el teatro Infanta Isabel este domingo han echado el telón definitivo. Agradecida por esta aventura en el teatro. Solo puedo daros las gracias por cada noche compartida sobre el escenario. No solo me siento apoyada, también reforzada y valorada a vuestro lado, escribía Almudena a través de su perfil de Instagram a modo de agradecimiento no solo al público sino también a sus compañeros entre los que se encontraban Aura Garrido o Félix Gómez, entre otros puntos se refugia en su círculo más íntimo. A la espera de saber si una historia de amor contará con una gira por todo el país en los próximos meses, Almudena se ha volcado en su círculo más íntimo, los únicos capaces de devolverle la sonrisa de nuevo. La joven está decidida a iniciar esta nueva etapa con la mejor de sus sonrisas revolución mediática tras su ruptura. Lejos de lo que se podría pensar, la ruptura entre Almudena Cid y Cristian Gálvez ha sido muy mediática. El romance del presentador con Patricia Pardo revolucionaba todo el panorama social de nuestro país. Perfil bajo. Mientras que él está decidido a vivir su amor hacia la gallega con total libertad, y no dudaba en hablar de sus sentimientos públicamente, Almudena prefiere mantenerse en un perfil bajo, y se resiste a hablar de sus sentimientos hacia el que ha sido su marido durante más de una década. De hecho, aún se resiste a eliminar de su perfil de Instagram su pasado al lado del presentador.